En una operación especial de las autoridades, especialmente la de control de drogas, desarticuló una banda que se dedicaba a contaminar, era esto, llenar de droga los contenedores que iban hacia Europa. La operación se efectuó durante 12 ayunamientos, donde se procedió a extraer contenedores ubicados en la provincia de Limón. La agrupación colocaba cocaína en el interior de las estructuras y luego las regresaba a los predios para cargarlos con productos ilícitos, con alimentos, y de esa manera pues lograban exportar la droga hacia Europa. Por medio de los operativos que se realizaron en conjunto con la unidad especial de apoyo, también la unidad canina y dipol, se logró decomisar un total de 431 paquetes de aparente cocaína. La policía de control de drogas.